Un verano más, la conexión uruguaya se hace notar en el recreativo. Desde el Wanderers de Montevideo, Club de Víctor Hugo Mesa podrían desembarcar en Huelva dos jugadores, según se informa desde el otro lado del Océano Atlántico. La operación que más cerca está de llegar a buen puerto es la cesión con opción de compra de Javier Cabrera, joven media punta de 22 años que esta última temporada se ha proclamado campeón de Uruguay con los alvinegros. Apodado el cangrejo, Cabrera se había consolidado estas últimas campañas como pieza clave del equipo de Montevideo, pero una grave lesión de rodilla le apartó seis meses de los terrenos de juego, impidiéndole tener este protagonismo en el recién clausurado ejercicio. Todo lo contrario sucede con Gastón Rodríguez, delantero de 22 años de edad, compañero de Cabrera en Wanderers y que se ha convertido en un indiscutible en el título de los bohemios, al anotar 11 goles esta última temporada. Si llega a Huelva será también mediante una cesión con opción de compra, aunque esta operación se antoja algo más complicada que la primera. La sorpresa viene de Inglaterra, donde varios medios aseguran que el Recre y el Zaragoza pelean por obtener el préstamo de Josh McGeckard, jugador del Chelsea considerado como una de las grandes promesas del fútbol británico. A sus 21 años de edad, este exquisito mediocentro zurdo ya ha jugado en la Premier League y la Championship, sin lograr consolidarse, por lo que trataría de relanzar su carrera en el extranjero, ya pensado en España. Su cotización y categoría en las Islas Británicas se le ha comparado con Xavi, Iniesta o Pirlo, ponen en cuarentena su futuro como el de azul.